Hola bella alma, te doy la más cordial bienvenida a estos audios que tienen que ver con las 36 leyes espirituales de la vida. Estas leyes realmente te ayudarán en tu caminar, en tu día a día. Y antes de entrar en estas leyes, quiero hablarte de este momento tan importante para la humanidad que estamos viviendo, este proceso de ascensión dimensional planetario, esta incursión en esta era dorada. ¿Qué es la ascensión? A menudo me preguntan. La ascensión es un proceso integral de elevación de la conciencia. Yo te felicito por estar en estos momentos participando activamente. La apertura es la apertura de las células y del corazón hacia el canto sagrado e infinito de todo lo que es. Ascender es permitir que las capas y todas las costras de las heridas ancestrales se lleguen a disolver tiernamente en el amor, en el amor, en el amor, en la bendición, en el amor que se filtra a través del corazón, en conexión con la tierra y con toda la existencia. La ascensión nos llega a través de los rayos del sol, a través de las aguas del planeta, a través del oxígeno y a través de todo lo que somos. Ascender es dejar de aferrarse a todo lo conocido A lo viejo, a todas las creencias, a todos los apegos y a los miedos Porque nos hemos aferrado tanto durante tanto tiempo A todo aquello que nos lastima, que ya lo sentimos parte de nosotros Y nos mantiene en una dependencia emocional y espiritual Ascender realmente es arrojarse y dar un salto al vacío Sin temor, con la confianza plena y absoluta De que has recordado que ciertamente no existe ese vacío alguno Porque todo lo que existe es amor Ascender es permitir que lo físico, lo emocional, lo mental y lo espiritual Se fundan como uno Al permitir también que todas nuestras células Se nutran en la infinita luz del universo Y a su vez se vayan llenando De infinito amor y compasión que viene de la madre La madre cósmica Que está plasmando en cada una de tus células De cada uno de los rincones de tu cuerpo Y que es igual al rincón de este universo Ascender es recordar que ante todo somos unidad Y es permitir que la voz de nuestro corazón aflore La ascensión es aquí, es ahora Es momento de recordar De volver a tu corazón Y en ese recuerdo amar Entendiendo que somos uno La vida en la tierra es un juego de equipo Y es imprescindible Aprender a jugar las reglas Las reglas y las leyes universales espirituales Para poder crear el cielo en la tierra A través de estas leyes que vamos a ir trabajando Y siguiendo todas estas leyes universales y espirituales Pues no solo puedes alcanzar el cielo en la tierra Puedes alcanzar la iluminación Vivir en este sentimiento de unidad, de amor La compasión y confianza Y la paz en tu camino Donde la alegría de servir a la humanidad y al universo Te haga ser consciente Y darte cuenta De que esto es el paraíso en la tierra Vivir una vida llena de gozo De serenidad y de armonía ¿Estás listo? Qué bueno que estés listo Porque voy a contarte un poquito Cómo es que vamos a trabajar estas leyes En este audio de introducción Y cómo es que funciona este movimiento de ascensión Y este paso a otras dimensiones Te lo voy a contar un poco escueto Para que realmente tengas una idea En estos momentos que estamos teniendo un gran cambio La tierra a últimas fechas Se ha convertido en un sálvese quien pueda en todo momento Y hemos perdido la hoja de ruta Hemos perdido las reglas que dieron origen a la humanidad Se nos han olvidado Y en estos momentos todas las relaciones Por lo general se basan en la necesidad En el deseo de tener control El éxito es medido por las ganancias Por las posesiones materiales Tanto tienes, tanto vales Las emociones que más predominan en el medio ambiente Son la rabia, el miedo, el dolor La tristeza, el coraje Porque nos hemos concentrado en todo lo que son Las sensaciones físicas y en la parte sexual Nos tomamos muy en serio Todo lo que sucede Y nos criticamos y nos juzgamos A nosotros mismos Y a los demás Esto nos lleva constantemente A sentirnos tensos A sentirnos fuera de control Y la vida se convierte en una lucha de poder Donde siempre tengo el sentimiento De que a alguien tengo que ganar A alguien tengo que vencer A alguien tengo que convencer Es un poder por prevalecer En todo momento superior Y existe en todo ser humano Una gran falta de armonía Una gran falta de paz Pero en estos momentos Pues las personas después de estar En esta situación por mucho tiempo No hay satisfacción personal No se sienten llenas Las estructuras sociales Empiezan a resquebrajarse Y te puedes dar cuenta De que puedes oscilar Y es el momento De buscar alternativas diferentes Para jugar este juego De una forma Que te haga sentir en paz La propuesta A través de estas reglas espirituales A través de estas leyes Es que efectivamente Puedes crear este paraíso en la tierra Puedes vivir con alegría Servir a la humanidad Y al universo Para el bien mayor Vivir en compasión Vivir en confianza Y si de verdad Aprendes a conocer estas reglas Aprendes a seguir estas leyes A generar amor en todos tus actos Verdaderamente te vas a liberar Te vas a liberar de los deseos egoístas Y vas a vivir en sintonía Con tu plan divino Y para el divino Entonces en la tierra En estos momentos Existe el libre albedrío Podemos elegir No seguir las leyes Definitivamente Y también existe Por ese mismo albedrío Vamos a recoger Las recompensas De todo lo que hacemos Tanto para bien Como para mal Todo tiene consecuencias Y digo tanto para bien Como para mal Porque vamos a ver Que esto No es así Simplemente Todas las acciones Tienen consecuencias En un momento dado Tu yo superior Tu alma Toma decisiones Antes de llegar A la tierra Basándose Justamente En lo que necesita Experimentar Para su propio crecimiento Para su propia evolución Entonces tú has hecho Acuerdos Antes de bajar aquí Y son los adecuados Que necesitas Para tu propia evolución Si 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 Lo que estás viviendo Lo creaste tú Esto es algo Que nos cuesta Muchísimo trabajo Aceptar Realmente Elegiste A lo mejor A tus padres Unos padres A lo mejor Difíciles Conocer a personas Situaciones Que te hacen vivir Este A lo mejor Parejas A través de relaciones La persona Con quien te casas A lo mejor Tienes un karma Que pagar A lo mejor Tenías una deuda Que pagar Y por eso Fue una relación Bastante tormentosa O tener un hijo Que a lo mejor A lo mejor Parta A lo mejor Trasciende Y muere Porque tu alma También necesita Experimentar la pérdida Entendiendo que Todo es parte De esa existencia Humana Y a través De estas leyes Vas a comprender Mejor Cómo funciona Esta parte espiritual Estos acuerdos Y estas situaciones Que estas decisiones Anteriores A tu nacimiento Pues resultan Inevitables Entonces Tienes Lo que si tienes En todo momento Es el libre albedrío De cómo vas a afrontar Cada una De estas circunstancias Puedes decidir Sobre Las demás cosas En tu vida Y hay ciertas paradas Que puedes hacer ¿No? Pero si sigues Estas leyes Espirituales Que te voy a ir Revelando Una cada día Se te van a ir Revelando Y abriendo El camino Con una fluidez Maravillosa Y vas a ir Revelando En este camino Cuál es tu misión Cuál es la pieza Que tú traes En este rompecabezas Para aportar A nivel individual Y a nivel Del colectivo Y vas a obtener La lucidez Y el propósito Y el sentido De tu vida Que te llenarán De alegría Va a ser maravilloso Este viaje Vas a tener Una gran Visión Del plan Espiritual Y vas a tener Un gran despertar Y un salto Cuántico Al seguir Estas leyes Donde vas a Llegar a obtener Tu propia soberanía Y la maestría De tu propia vida Vas a empezar A tener Una visión Global Del plan espiritual Todos nos encarnamos En la tierra Y las lecciones Se ofrecen En forma de situaciones O personas A través de las situaciones A través de las personas Que vivimos Y dependiendo De cómo afrontemos Las circunstancias Vitales Esas que nos toca Experimentar Es que pasamos Digamos De alguna manera Esa prueba Que nos lleva A ese crecimiento Con lo cual Es como haber pasado Ese examen Haber superado La prueba Si respondes Esa prueba Con compasión Con decisión Con comprensión Te vas a convertir En un maestro En esta existencia Entonces el objetivo De la ascensión Es la iluminación Es la total maestría De todas las lecciones Que aquí se ofrecen En este plano terrestre Si hieres O haces daño A otro Pues vas a generar Un karma Que se llama ¿No? Porque tiene que ver Esto con la ley De causa y efecto ¿No? Que es una deuda Para saldar Y nuestra alma Entonces Pues va a querer Regresar a la tierra Para encontrarse Con las mismas personas O situaciones similares Y así poder experimentar De nuevo Los retos Y las situaciones Y los temas No resueltos Esto Es parte Justamente De tu propio proceso De evolución Aquí En este plano Recibimos lecciones Sobre sexualidad Emociones Finanzas Todas las situaciones Que tienen que ver Con nuestras emociones Y que no se pueden recibir En ningún otro lugar Como en la madre tierra Entonces Cuando nacemos Olvidamos nuestra conexión espiritual Y las experiencias pasadas Que hemos aprendido En otras vidas Pero no estamos solos Nunca lo estamos Todos 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 tenemos un guía Un ángel de la guarda Que nos acompaña Durante Toda la vida Absolutamente Siempre está con nosotros Los ángeles Son seres espirituales De dimensiones Más elevadas Que raramente Ellos nos protegen Nos miman Nos animan Y son la voz De nuestra conciencia Cuando estamos preparados Atraemos a nosotros A otros ángeles Con un propósito concreto Para que Trabajen con nosotros Todos tenemos Un guía espiritual Que ha vivido en la tierra También tenemos Un maestro Que se ofrece voluntario Para ayudarnos Tu guía Es traído hacia ti Según la luz que irradias Y aparecen nuevos guías A medida que vas creciendo Que vas evolucionando Que vas cambiando Y cuando una persona Más evoluciona Pues Atrae guías Y maestros Más elevados De más alta vibración Que estén en planos Más superiores De conciencia Lógicamente También contamos Con ayudantes Con espíritus Con personas Que nos han querido En nuestra vida Que ya han trascendido Y que Quieren ayudarnos Después de haber partido Siempre están ahí Para apoyarnos A veces Nuestro propio miedo Y nuestros propios velos No nos permiten Darnos cuenta De que están ahí Esos ángeles terrenales Entonces tienes ángeles Tienes guías Y tienes toda una jerarquía Angélica Y maestros Ascendidos Para ayudarte En este camino De evolución El mundo en general El mando general Está en manos De Dios De la fuente El todo Espíritu El creador La divinidad Lo divino Cada quien Le puede poner El nombre Que quiera No importa En realidad Este Llámalos A estos seres De luz La realidad Es que cada quien Según sus propias Creencias Lo puede adaptar Llámalo Conciencia Superior Llámalo Este Amor Llámalo Como tú Resuene Más En tu corazón Pero has de saber Que siempre está ahí Para ayudarte Y voy a hablarte ahora De algo Importante En esta introducción Que necesitamos Entender Que son Estas dimensiones De conciencia Porque necesitamos Integrarlas Para saber Que en este proceso De ascensión En el cual Queremos pasar A quinta dimensión Tenemos que reconocer Por lo menos Ligeramente Que son Estas dimensiones De conciencia La primera dimensión Es la que tiene que ver Con el reino mineral Con todo Lo que es El reino Mineral En este planeta Tierra Y está conformado Absolutamente Por todo La segunda Es el mundo Vegetal Que necesita Luz Para crecer En este Mundo En esta segunda Dimensión También También están Todos los animales También Tienen Todos los animales En un nivel Mucho más elevado Que el plano Vegetal Entonces También está Esta conciencia Animal La tercera Tiene que ver Con el reino Animal Superior Que ya Tiene que ver Con las personas Más materialistas Más Este Fincadas En todo Lo Material Y lo que tiene Que ver Con lo Terrenal En el En tercera Dimensión Las personas Han olvidado Su conexión Divina Hemos olvidado Y nuestro planeta En estos momentos Ya ha dado Un salto Dimensional Y todavía Hay muchas Personas Que se encuentran En cuarta Dimensión En cuarta Dimensión Comienzas A recordar Vidas Conciencia De tu propio Ser Empiezas A darte Cuenta De lo que Realmente Es Y hacer Más Contacto Con tu Corazón Empiezas A acceder A los Chakras Superiores Tu corazón Empieza A abrirse Al amor Incondicional Y en quinta Dimensión La persona Debe haberse Perdonado A sí Misma Debe haber Trascendido Muchas cosas Muchas ideas Conceptos Erróneos Haber pasado De la dualidad A la unidad Y debe haber Perdonado A sí Misma Y a los Demás El temor El temor Y la negatividad Mi bella alma Habrán sido Transmutados Una de las cosas Que más Nos está Costando Trabajo A la humanidad Es Liberarnos Del temor Liberarnos Del miedo Que tiene mucho Que ver con el ego Como dice el curso De milagros Radica Justamente En Tener esta Comprensión De que No hay Ni bueno Ni malo Que todo esto Son conceptos Duales Y que necesitamos Llevar Este concepto A la unidad Integrar Estas dos Polaridades Que iremos Hablando A lo largo De las leyes Y te ayudará En tu proceso La sexta dimensión Es la frecuencia En que Nos elevamos Cuando abandonamos Ya nuestro cuerpo Físico Y Nos quedamos Con nuestro cuerpo Sutil Después de la ascensión Donde Purificas Y te llenas Con tu cuerpo De luz Y así También Llegas A la séptima Dimensión Y hay más Dimensiones Pero con esto Es suficiente Para que nos Quedemos Por ahora Porque Lo que necesitamos Integrar En esta introducción Es que Estamos en este Proceso Estamos dando Este salto Cuántico Dimensional Entonces Lo que necesita Tu alma Es Tu aspecto Superior De tu persona Tiene que ver Con tu cuerpo Causal Y es el que Está Integrándose A nosotros Es el que Ha vivido Muchas vidas Es el que Recuerda Todas tus Experiencias De todos Tus viajes De tu Acacia Entonces Tu yo superior Tu alma Sabe Quien eres Perfectamente Y sabe Que es Lo mejor Para ti Entonces Definitivamente Si te alineas Con tu alma Los caminos Se van A abrir Y El universo Siempre dice Tus deseos Son órdenes Entonces Tu labor Aquí en la tierra Justamente Es recordar Quien eres No quien te han Dicho que eres Sino verdaderamente Quien eres Y eres Un ser Magnificente Eres un ser Divino Muchas personas Todavía Tienen el alma Dormida Y no son Conscientes De que son Seres Espirituales Con un vehículo Físico La mayoría Piensan que son Seres físicos Y por ahí Un poco Espirituales No Es al revés Eres un ser Espiritual Tu existencia Es eterna Con un vehículo Físico Un vehículo Físico Que en este plano Tiene que durar Muchísimo Entonces Tu yo superior Te envía dificultades Y a veces Hasta dolor Para que despiertes Son llamadas Al despertar Para que te pongas En camino En la búsqueda De tu propia Verdad De tu propia Sabiduría El momento Actual Definitivamente Es Magnificente Estamos en un Momento De introspicción Estamos en un Momento De ir hacia Adentro Se nos ha puesto En un momento De Reflexionar A profundidad De tomar Conciencia De quién Somos Y es El momento Ideal Para trabajar Con estas Leyes Y con estas Situaciones Y leyes Básicas Hablaremos Mañana De las diferentes Leyes Que existen Son 36 Leyes Divididas De diferentes Maneras Y vamos a ir Trabajando Y profundizando En cada una De ellas Entonces Vamos a ir También Liberando Bendiciendo Y saldando Deudas Kármicas Y aprendiendo A fondo De nuestras Lecciones De vida En amor Gratitud Este Con la mejor Benevolencia Y magnificencia Entendiendo Entendiendo Que todo Es parte De un Proceso Divino Que hemos Elegido Y lo vamos A vivir De manera Responsable En esta En esta Época Este La ayuda Espiritual Se nos Está dando De manera Impresionante Para que Avancemos Rápidamente Hacia la Ascensión Y hacia Nuestra Versión Multidimensional Para que Lleguemos a ser Esta nueva Humanidad En esta Nueva Tierra Esplendorosa Para ello Será muy útil Comprender Estas Leyes Espirituales Esta es La introducción Bella Alma Espero Que me Acompañes En este Ciclo Cada día Te mando Un fuerte Abrazo De luz Te abrazo Y te bendigo Gracias Infinitas